Le pedimos al señor Germán Alfaro que por favor se haga presente, que le han dado el predio con el fin de que haga la obra, pero que la gente la reubique, que la gente no la deje en la calle. Le he hecho ver al señor Verdarducci, le he hecho ver los cuadernos. No le interesa a ellos, a ellos le interesan, ellos nomás. Señor Intendente, nosotros necesitamos que usted lo reubique. No le pedimos, como le reitero, no le pedimos otra cosa que una casa digna para nuestro hijo. Eso le pedimos. No queremos, quedamos sin trabajo saliendo del predio. Hay mucha gente que trabaja acá en el predio. Hay gente que trabaja. Y aquí los vecinos del lugar lo apoyan a nosotros, lo apoyan porque saben que estamos laburando, somos gente laburante. Todos los vecinos lo están apoyando a nosotros. Le mandamos firmas. Tengo más de mil firmas. Todos tenemos, digamos, estamos de hace bastante tiempo. Ahora recién se preocupan por el que se está derrumbando, que se está cayendo el techo. Nunca se han arrimado antes aquí. Nunca se han arrimado. Ahora recién se preocupan ellos en que se está derrumbando todo. Y nosotros, realmente, nosotros no vamos a salir. Como yo le he dicho en varias notas, nosotros lo vamos a hacer responsable a él de lo que sucede aquí. Porque nosotros no vamos a salir. Y tenemos el apoyo de la gente. Así que no vamos a salir. Hasta que no lo reubique, no vamos a salir nosotros. Gracias. Gracias.